Por parte de las agencias de Naciones Unidas, felicitamos al Estado mexicano la publicación de esta ley, la reforma de la ley de inmigración. Ha sido un trabajo de varios años de Naciones Unidas, de estas agencias. Para explicar la importancia de esta reforma y las diferentes partes, pero sobre todo para asegurar que se armonice esta ley con las demás leyes que existen en el país, sobre todo la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué significa esta ley? ¿Qué es como las principales piezas? Primero es que siempre el interés superior del niño debe prevalecer en cualquier decisión que se toma en cuanto a los niños y niñas migrantes en todo el proceso y la no detención de los niños. Entonces, no detener a los niños en las estaciones migratorias, pero asegurar que hay alternativas de cuidados para los niños en albergues, en familias de acogida, en otras formas de casas, etc. para los migrantes solicitantes de asilo y refugio. Entonces, esto significa un logro muy importante, un avance muy importante en cuanto a la protección de la niñez, en este caso niñez migrante. En general, la experiencia que han tenido en sus países de origen es terrible. Llegan en un camino muy peligroso, llegan a México y encerados en una estación migratoria es horrible. Lo he escuchado de muchos, muchos niños que muchas veces solo quieren salir. Quieren regresar de inmediato a su país porque esta situación encerada en una estación migratoria sin ninguna libertad es horrible, es un trauma en sí, por encima de todos los traumas que han vivido antes. Gracias. 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 Gracias.